bueno chicas solo deciros que esto ha quedado de lo más cookie me ha encantado hacerlo me ha encantado estar con todas vosotras y lo dicho que os suscribáis a mi canal pulgar arriba activen notificaciones y para cualquier duda sobre este trabajo por favor no duden en dejármelo en comentarios que yo encantadísima os responderé lo antes posible un besito